Decime, Esteban, vos me hiciste acordar recién antes de sentarse a la mesa. Ay, ¿por dónde viene ahora? ¿Por dónde viene? No, no, no. ¿Dónde viene? No te voy. Mirá, no, mirá por favor, Mirta. Ojo con lo que preguntás porque me levanto y me voy. Sí, lo tranquilo. Me levanto. A mí me necesitas para este programa. Me necesitas acordar a algo. Vos me decís que yo no tengo que ir a ventilar mi vida privada. No, pero yo no tengo otra opción. ¿Vos para qué me invitas entonces a tu programa? Porque al público... A ver, si yo te invito, vos estás en todo tu derecho a decir, no, no voy. No me gusta ventilar mis cosas personales públicamente. Vos me vas a disculpar, yo me levanto de tu programa porque si vos me invitas para usarme a mí... No, yo no te uso. No, yo no te uso. Disculpe a mí al público. Bueno, yo no te uso. Yo no te uso. Te molestó que te dijera para qué vas a los programas de televisión. Disculpame, vos no podés usarme a mí. No te uso. Y retarme... Yo no necesito de vos para tener audiencia. Silvana Suárez, no te necesito... Ay, por favor, no necesito de vos en absoluto. La cara que puse, no sé si la puedo dramatizar, pero creo que era algo así. Ay, qué horror. Miré esto que no sé si lo tomaron, miré al cielo y dije, ¿por qué acá me pasa esto? Dios mío. Yo le reproché, se estaba separando ella que por qué había ido a los canales de televisión, una cosa tan privada, no sé. A lo mejor fue desafortunado mi comentario también, lo admito, puede ser, puede ser. Gracias.